Siempre lo venimos diciendo, universitario no se va a liquidar por la viabilidad económica que tiene. Esta fue la respuesta de Raúl Leguía, gerente administrativo del Club Universitario de Deportes, a la resolución 830-2016 emitida por la sala especializada en procesos concursales del Indecopi, que indica que por insolvencia el Club Merengue podría ser liquidado. Se liquida a las empresas que no tienen viabilidad económica para subsistir. Si bien se debe casi 100 millones, los activos de universitario valen más de 300 millones de dólares. O sea, la viabilidad económica de universitario no lo tiene ningún club. La resolución de la sala especializada del Indecopi señala además que al no haber sido aprobado el plan de reestructuración del club por la Junta de Acrededores, universitario deberá continuar en el régimen concursal ordinario, más no en el especial, por lo que la resolución del Indecopi, que llegó el pasado miércoles al Club Crema, ha sido duramente cuestionada. Esta resolución es subgéneris, subgéneris, porque es la primera vez que de un régimen especial un club pasa a un régimen ordinario. Entonces hay muchas cosas por aclarar. Le guía sostuvo que la Administración de Universitario de Deportes y la Junta de Acrededores en los próximos días pedirá una aclaración a la resolución del Indecopi. Finalmente envió el siguiente mensaje. Universitario no se va a liquidar por la viabilidad económica que tiene.